La elección de los funcionarios de la Corte de Cuentas tendrá que esperar unos días más. Los diputados se encuentran enfrascados en una serie de señalamientos por supuestamente repartirse a los titulares del Consejo Nacional de la Judicatura. A juicio del PCN y del PDC, los siete concejales del CNJ fueron repartidos de la siguiente manera, tres FMLN, tres ARENA y uno el partido gana, por lo que temen que pase lo mismo con la Corte de Cuentas, afirmaciones que encontraron respuestas en los partidos señalados. Pero en un esquema de cuotas tengamos claro lo que significa. Significa tú pones uno, yo pongo el otro, sin filtros, sin capacidad de veto. Y eso significa que pueden incluso entrar ahí personas hasta impresentables. ¿Qué pasó en el CNJ y la PDH? Lamentablemente pasó. El CNJ fue un reparto de cuotas, desde el primer día de las listas ya se sabía quién quería el frente y quién quería ARENA y esos quedaron. Que no logran que sus cartas lleguen a ser electos porque no tienen votos, generalmente acusan de este tipo de cosas. Mientras los diputados salen de la discusión, la Corte de Cuentas permanece acéfala desde finales de julio, fecha en que la Sala de lo Constitucional declaró ilegal a los funcionarios. Aunque funcione de manera administrativa, la Corte no puede ejercer su trabajo de controlar el uso de los recursos públicos. El proceso de entrevistas de los candidatos ya terminó y los políticos tienen cartas bajo la mesa, pero dicen que no es el momento de revelarlas. Nosotros estamos listos, tenemos ya un número de cuatro o cinco personas que son en su orden los que nos interesaría a nosotros apoyar y que fueran parte de la Corte de Cuentas de la República. Para la elección se requieren 43 votos, cifra mágica que no logra ninguno de los bloques legislativos. La Corte de Cuentas, aunque sea de 43 votos, lo único que demuestra es que no se va a repartir entre ARENA y el FMLN, porque si podían haberlo hecho ya, tienen los votos de sobra. Lamentablemente aquí en la Asamblea Legislativa lo que está imperando es la mediocridad, es decir, se está partiendo la base de que el diseño, y así lo dicen varios colegas diputados, que el diseño está dado para que las votaciones o las elecciones sean hechas con base a cuotas. La Corte de Cuentas es la única institución que tienen pendiente los diputados, después de lograr consensos para designar a los titulares del CNJ y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.